Un, dos, y un... Bienvenido al sol y mi niñez Sigue y sigue bailando alrededor Aunque siempre seamos pocos los que Aún te podamos ver Les contaste un cuento sabiéndolo contar Y creyeron que tu alma andaba mal La mediocridad para algunos es normal Y la locura es poder ver más allá Baila y baila, casanta Digo, bien, 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 la pude ver No hablo yo de fantasmas ni de Dios Solo te cuento las cosas que se te suelen perder No hablo yo de fantasmas ni de Dios